Buenas comunidades YouTube y bienvenidos a un capítulo más de Juguemos al Super Mario RPG Con hype pero bueno, bueno chicos, bueno la vez pasada quedamos en una parte del juego y yo dije Bueno, en el próximo capítulo y recordamos que ganamos la habilidad Super Salto y con Malou Ya casi sube el nivel, entonces seguramente en esta batalla sube el nivel y vemos que nos han dejado El estatus de envenenado, por eso Mario está moradito, todo super mega trolazo, eso no es culpa nuestra El enemigo Amanita y un guerrilla, guerrilla, una versión chafa de Donkey Kong, ya saben Le damos un Mister Egg, como digo, un secretito del juego, una referencia Ah y hoy vamos a ganar muchas cajas secretas y todas esas chingeras Ah chicos, saludos a Axel Ortiz Borja Axel Ortiz Borja Bueno, ahí pasé de nivel Felicidades por tus 2000 views Para nosotros los que apenas debemos videos de YouTube, 2000 views es un chingo Felicidades por eso Y tienes 33 suscriptores ahora, te felicito Wow Y sigue bien con tus videos de juegos de Wii Que te vaya muy bien, yo casi no puedo ver tus videos porque tengo que hacer unas tareas Trabajos, colegio, ya saben, vea social, digamos Y así todo ese desmadre, pero ahí vamos bien Bien, 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 vamos muy bien Pero ahí vamos Ah chicos, también les estaba diciendo que no puedo subir muchos videos seguido porque estoy en clases ahora Y también les iba a contar algo más Ya casi empieza, saben, si entonces chingares Entonces Wow, os lamento todo Pero, ah wow, aquí hay unas cajas secretas En esta parte extraña del juego Miren, hay una Hay una flor Pero no podemos ver la palabra ya con Con esta abeja En estos tiempos libres Que no he grabado Porque, ¿quién cae? Porque como que a veces No tengo tiempo para grabar Pero sí para hacer otras cosas En ese tiempo he estado viendo Animes Eh, hay uno Dos de estos animes Porque yo antes Yo siempre he sido fan de los animes Pero yo no veo anime Porque no tengo tiempo, carajo Y entonces ahí Bueno, ahí las cosas Pero estos tiempos que yo tenía un poco de tiempo Un poquito de tiempo En los cuales no grabo Pero sí hago otras cosas Eh, pero está, estaba viendo anime Y el anime que estaba viendo uno El nombre no sé ni cómo pronunciarlo Creo que es un nombre Daijitashi Es uno nuevo que acaba de salir Nuevo en el momento que estoy hablando El video No es nuevo tal vez en el momento Que eso me ha olvidado Pero es más o menos nuevo Apenas en ocho capítulos Apenas Está en transmisión Digamos Entonces todo bien Pero Digamos Eh Bueno, ya saben Las chingaderas Que pasan Y otro que he visto Es viejo Viejísimo Es ese anime Es 2001 O 2003 Más o menos Ya voy a hacer Por aquí hay una caja Toda cagona Voy a mostrárselas Miren, miren Es que no sé dónde No me acuerdo La ubicación de las cajas Pero sé que está por acá Eh Es como muy cagona La caja Que está la caja Has fallado Ah, qué pendejo Ah, bueno Vamos Eh Vamos a bajar Ahora por este tronco Eh Wons El anime que estaba viendo Anteriormente Se llama DAKAPO Ah, Wons Este gusano Hay que ser Interrutor con él Wons Miren eso Y el gusano Como que se enoja Y te manda la chingadera Eh También Además de ese gusano Podemos abrir un camino Para seguir avanzando Y hay un cofre Secreto por ahí Eh Mientras Busco el cofre Porque no me acuerdo Dónde está No me acuerdo Dónde está Con acento Eh, Wons Eh Estaba viendo un anime Llamado DAKAPO Es Drama Romántico Más que todo Es de la categoría Haren Un anime Haren Para los que sepan Haren No, hentai Bueno Haren Es un anime Que lo estaba viendo Estos días Eh Y es triste Si Este drama Come Es como En muchas partes Capítulos Son de pura comedia Hay unos que son Más que todo drama Y hay unos que son Bueno Hay capítulos que son De para reír Los primeros Más que todo Pero luego Depende De como Eh Haciéndose La El anime Se ve cada vez Más drama Y más amor Entre los personajes Y bla 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 Y circunstancias Que pasan En ese anime Ese anime Es muy difícil De explicar Para mi Es uno de los animes Más difícil De explicar Porque este Tiene muchas Cosas Que solo Viendo el anime Se entiende No No les puedo Explicar Así Más o menos Ah Llegó un mensaje En teléfono Ya Ah Que se Ya hice Esta clase De estudios Si Pendejo Ah Wons Wons Irresponsables Ah si Eh Es benéficio Explicarles El anime No se los voy a explicar Ahora Pero les voy a dejar El link Para que lo vean Yo ya vi La primera temporada De ese anime Ahora estoy viendo La segunda temporada Que entre las dos Como que entre las dos Entrelazan Y bla 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 Pero les voy a decir Que este anime No se los voy a explicar Ahora Porque es muy difícil De explicar Pero Es un anime Muy bueno Muy bello Y me gusta mucho Ese anime Ah Wons Ahí les enseñé La habilidad psicópata Para que la vean Wons Eh Que más les iba a decir Ah Wons Si ven No me estoy fijando Nada en el juego Solo estoy explicando Es base Hasta cerrar los ojos Solo estoy Haciéndole Ah 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 Al El emulador Wons Eh Ni les he explicado No el juego Wons Perdón Pero les estaba Hablando El anime De acá No se los voy a explicar Ahora Porque tengo que Estar Estas madres Tengo que estar Jugando Wons Y no puedo jugar Y también Al mismo tiempo Es madre Es más Hasta consigue Unas cajas Secretas Si no se los di Ah Wons Eh Guarden Acá Cierta circunstancia También Por aquí Cerca Hay una También Caja Secreta Esta Por acá No les voy a explicar Lo del DAKAPO Pero les voy a dejar El link Del juego De juego Del anime De DAKAPO Es Son 26 capítulos Cada temporada Son dos temporadas DAKAPO Porque también existe DAKAPO 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 Pero eso ya es indiferente Son Ya no tienen nada que ver En sí con la historia Los primeros Ah Ganamos una esencia roja Que es la mejor Es el mejor item Del juego Para mi Es algo que te hace Invencible Por tres turnos El cual es Es obviamente Útil Contra un jefe Muy pero muy fuerte Este juego Demasiadamente fuerte Le puedes ganar Sin eso Pero también Te va a oler el culo Ah Chicos Se recuerdan Que un weón En Rose Town Nos dijo Izquierda Izquierda Derecho Derecha Eso es una combinación Esto es como Es jugar el bosque perdido De Ocarina of Time ¿Me entienden? Ya que hay una Excecemos Esa combinación De patrones De pasos Según La La perspectiva De Mario Como estoy hablando Según la perspectiva De Mario Vamos a encontrar Un Con su decreto De varios cofres Y varias cosas Importantes Es opcional Si que no lo hacen Yo se lo voy a hacer Porque ganamos Buenos Items Más o menos Ay chicos Vamos a ir A ver Lo voy a mostrar Es Izquierda Otra izquierda Según la perspectiva Mario La de El derecho O sea Repto Repto Hablo con derecho Eh Pelea Tum 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 Ella Y Derecha Y veamos este tronco Y si nos metemos en el tronco Si nos metemos en el tronco Vamos a ver este chingo de cofres Eh Aprovechen los cofres Hay varias cosas buenas No les voy a explicar Que hay ni esas cosas Porque ya las pueden ver Y yo soy Jaiperdetubroosgamer Que les ven Comenta y suscríbete al canal Y ya me voy Vamos Bueno ahí les dejo el link Del anime que estoy viendo Voy a hablar El otro capítulo más También de este anime Eh Porque es un anime Para mi es muy bonito Se los voy a dejar ahí Ahí lo ven Y vamos Guarden el juego Por favor guarden el juego Y yo os dejo Para otro capítulo